Y ya llegó el descontrol mami ¿Dónde está la banda Cumbiambero? Vamos al centro de la pista, baila señores, venga Venga el tema de estreno, venga el tema de estreno Ya llegó el descontrol, ya llegó el carretumba, ya llegó el carretumba perrón El ente más cachondo te ya presente, venga, Juanito Alay El flash mágico, Chamba José, pero que conmigo, que bailen las luces El Chuy Plus, el poncho presente Llegaron las chambas, Tony la cámara chambera, allá en Nueva York, con un chamazo bien perrón Chamba Venga, venga, venga Venga la cumbia Venga la cumbia, 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 cumbia Juanito Alay Que retumbe bien perrón Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Chamba 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 Martínez Chamba La gente de Crisco Puebla Chamba Chamba Los padrinos Al centro de la pista Viene el baile de Cascalteco A todos los padrinos, muchas gracias Dios me lo bendiga Esto es una cumbia pa' bailar Llegó el sonido, Kimboa Sonido, Kimboi La gente de Crisco Puebla Sonido Kimboi Kimboi Y un presente hoy Con un chamazo bien perrón Chamba Ya llegó toda la gente Con Agostino y esta huizcla A Crisco Puebla Ajá La gente de Cateco A Crisco de las cenizas Porque los dos ni son culeros Ajá Venga, venga, venga Venga el cachito bien perrón Cachito bien perrón Venga quien retombe 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 Llegó el machambas Chamba Que bonitas luces El Juanito y sus pantallas El que se derme en las pantallas Y el que se derme en la computadora Ah, chica Ah, que se le olvidó, dice Discomóvil Pensilvania Viene el baile del Transcanteco El baile del Recompenso Dice Pancho Martínez para la festejada de la noche Para la niña Jiménez Martínez González Su mamacita Marta González Los abuelitos La señora Concepción Para los niños Bruno, Edith, Pablo, la familia González Los bisabuelitos El señor Gregorio La señora Elena Morales Familia González Morales Esta noche presente Los padrinos de video Luis Serrano y Sol Padrino de sonido Discomóvil Pensilvania Mi compadre, gracias Dios me lo bendiga Digo la gente del Lombra Juanito Lai Trae puro sueño Los padrinos de bautizo Tonido Santanero José Ramírez y Ana Ramírez Padrino de brindis Antonio Valencia y Concepción González Para Juan Quintero Guadalupe Rosa Lozada y Lorenzo Ramírez El cachito bien perrón El cachito bien perrón Venga el cachito bien perrón Venga, 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 venga Ajá Viene el baile de las canastas En breve Después de este número A todos los padrinos Que vayan pasando Al centro de la pista A todos los padrinos Gracias Juanito Lai La Chamba Manita Desde la urbe de Hierro, New York Ya se va Haciendo retumbar La estatua de la libertad Bueno, por ahí vamos a No más o menos A aceptar la presencia De la señora Marta No más o menos La madre la festejada Aunque sí, que pase Allá, al centro de la pista